¿Qué recordamos de hidrografía? Recordamos sobre lo que es el estudio de los ríos, ¿sí o no? El estudio de los ríos, pero bueno, este estudio de los ríos va a ser exactamente en el Perú. Sistemas fluviales, es una cuenca, recordamos algunos conceptos importantes. ¿Ya? Para esto vamos a compartir un poco la pizarrita para recordar algunos conceptos. Un segundo, por favor. Vamos a... ¿Dónde estamos? Aquí estamos. A ver, a ver, a ver. Sigo, hidrografía. Mientras que va cargando, vamos. Ahí está. Algunos conceptos básicos que debemos de recordar para poder entender esto. Es, por ejemplo, que es una cuenca, ¿no? Imagínate esto. Conjuntos de montañas. La parte del litoral. Por ahí quizás un... Un lago. ¿Verdad? Y tenemos el río. Recuerda que, por favor, todo esto debería ser la parte marítima. Ya. Solamente punto referencial, nada más. ¿Qué vamos a recordar ahorita? Pequeño concepto de... Lo que vendría a ser... Cuenca, ¿no? Ahí está. Rápido, nada más esto, solamente para recordar. Lo que estoy ahorita es sombreando, se podría decir. Vendría a ser parte de lo que es el océano. Nuestro mar, el mar peruano, el mar occidental. O el océano pacífico, ¿no? Parte del océano pacífico. ¿Muy bien? Listo. Ahora. Si un río, desde que nace, tiene su recorrido hasta su desembocadura, este tipo de río y desembocan el mar, este tipo de río es de cuenta exorreica. exorreica. Ahora, si el río desde que nace y está por desembocar pero luego al momento de querer desembocar algo ocurre. las aguas disminuyen. Empieza a hacer más calor y de repente se empieza a secar y ya no llega a desembocar. Se seca. Este tipo de cuenca se llaman cuentas arreicos. Arreicos. ¿Ya? Y si uno río cuando nace desemboca pero ahora desemboca en un lago ¿Ya? es decir que no tiene sus salidas en el mar. Las aguas se quedan dentro del mismo continente. En este caso este tipo de cuenca se le conoce como las cuencas endorreicas. ¿Correcto? Cuencas endorreicas. Endorreicas. Ya no te voy a subir entonces algunos ríos tienen su desembocadura hacia el mar. Para bien el mar hacia el océano se llama exorreicas. Está por salir y de repente se evapora se filtra y las aguas disminuyen su caudal disminuye tanto así que no llega a desembocar porque su caudal se seca en el camino se le conoce como arreinos. Y se arrepenta río tienes un naciente pero no tiene una fuerte cantidad de caudal pero no llega a desembocar en el mar sino se queda dentro de un lago o también puede ser dentro de otro río. Ese tipo de cuenca de este río se le conoce dos ríos que no tiene salida hacia el mar. Puede ser en un lago o en otro río. Listo. ¿Lo tenemos? ¿Recordamos entonces qué cosa es una cuenca? Confirma por favor. ¿Sí? Ya. Genial. Siguiente punto. Lo borro, lo borro, lo borro. Desembocaduras. litoral. 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 El mar. Ahora, hay un pequeño detalle aquí. Lo que pasa es que cuando hablamos de desembocaduras tenemos dos tipos de desembocaduras por lo que un río va a ser. Una desembocadura en el delta y una desembocadura en el estuario. ¿No? Entonces, ¿Cuál es la característica que vamos a encontrar en cada una de estas? Bueno, vamos a hablar de la siguiente manera. A ver. Para esto necesitamos el gráfico de quién? De un río. Entonces, ¿Cómo es esto? Mira acá. Ya terminamos de pintar esta parte para probar. Rápido. Ya listo. Ese es el mar. Cuando río, ese de acá queda a desembocar. Desemboca en un solo canal o a lo mucho. Dos brazos. Dos canales. Sí. La río. Estos se llaman estalos. ¿Ya? Esto hay. Y si el río estamos hablando de un canal, dos canales. Y si un río al momento de desembocar desemboca en varios canales. En varios brazos. Entonces, podríamos afirmar que este río es de tipo delta. Ahora, la parte más baja de un río te percatas que termina en una abertura, ¿sí o no? Ya. Les recuerda que los ríos que forman forman valles. Es por eso que esta pequeña abertura comienza así. ¿Verdad? Súbenos así. Y si te percatas, si te has percatado, termina como si fuera un cono. Un cono invertido. Un cono, un cono. Y aquí en el delta también sucede lo mismo. Pero de mayor extensión. ¿Verdad? Ya. Déjame mencionarte algo. Este tipo de desembocadura ¿qué trae? Trae como consecuencia una desembocadura en en delta y en estuario se le conoce como cono de yectivos. Es por eso que la mayor actividad agrícola lo encontramos en la parte de la desembocadura. Mira, recordamos un poco Egipto, ¿no? Como Egipto terminaba en delta y el mayor poder económico agrícola ¿dónde lo tenemos? En la parte baja de la desembocadura de río niño porque tiene mayor extensión de apertura la mayor cantidad de zonas agrícolas donde podrían utilizarlo a su favor. Eso es el cono de yectivo. ¿Ya? Entonces tenemos aquí dos tipos de desembocaduras estuarios y deltas un estuario que sale por un brazo o dos brazos a lo mucho y lo que vendría a ser delta de dos brazos a más. De un brazo dos brazos tres brazos a más. Dos desembocaduras y el mar. ¿Listo? ¿Lo tenemos? ¿Lo tenemos? ¿Confirma? ¿Sí? Excelente. Muy bien. Mira que te estoy dando las bases antes de comenzar. Ahora. Muy bien. Tenemos acá. Muy armado el régimen. El régimen de un río tiene que serte recordado lo siguiente. Sabemos que el caudal de un río no siempre se va a mantener igual, ¿sí o no? Muy bien. Entonces vamos a ver dos momentos aquí del caudal de un río. en un año en un año anual sabemos que el caudal del río puede variar y varía el nivel. Sí. Ahora, pero la gran pregunta es ¿a qué nivel? supongamos que en este caso el caudal del río se mantenga siempre a este nivel? En ambos casos estamos viendo dos ríos comienzan teniendo pues un buen nivel un buen nivel de agua ambos de caudal que es el caudal el volumen de agua que tiene un río que es el caudal el volumen de agua que tiene un río de igual manera acá todo ok pero estamos hablando de una sola estación estamos hablando de la estación de verano imagínate ambos ríos precipitaciones en la parte alta mayor cantidad de precipitaciones aumenta su caudal y lo mantienen en esa manera ¿no? Muy bien hasta ahí no hay problema pero de repente esto solamente baja un poquito nada más su caudal en otra época que no es verano cuenta que es en invierno solo un poco nada más pero todavía mantiene una gran cantidad de agua ¿sí? entonces estamos hablando en esta parte de un río de un río que todavía mantiene su caudal ¿de acuerdo? sin embargo aquí vemos que este río ha bajado demasiado su caudal ha bajado bastante entonces vemos que el caudal de este río ha disminuido mucho eso esa variación de caudales esa variación de caudales de nivel desde lo que tenía a lo que estaba y eso también mira eso también va a regresar en algún momento va a volver a aumentar esto si se mantiene todo el año esto si el régimen el volumen acá en este caso el volumen se mantiene todo el año si el volumen es igual vamos a decir que su régimen es regular pero por otro lado si mencionamos que el régimen aquí en este caso es irregular y sabemos por qué va a ser irregular es irregular ¿por qué? porque el volumen el volumen se mantiene igual o varía el volumen varía durante el año y puede ser en estaciones extremas ¿mejor entender o no? entonces ¿cuántos régimen tenemos? dos régimen un régimen regular ya y otro régimen irregular el régimen regular ¿qué pasa? mantiene su volumen del año ¿y qué pasa con el irregular? su volumen varía ¿no? varía ¿lo tenemos esto claro? ¿sí? ¿lo tenemos claro? confirma por el chat por favor ya ahora sí muy bien entonces lo borramos esto ahora sí vamos ahora sí continuamos ya tenemos eso siguiente un sistema fluvial un sistema fluvial es un conjunto de ríos que se van a unir entre sí pero para que esto pase ustedes tienen que tener el concepto siguiente ¿ya? el sistema fluvial está compuesto por ríos que son afluentes afluentes confluentes ahora ¿qué es eso profesor? mira ahí está este es un río principal ¿correcto? pero para que este río principal se haya creado dos ríos secundarios se han unido sería un río secundario por aquí otro río secundario por acá y han formado un río principal río secundario otro río secundario y han formado un río principal ¿de acuerdo? ahora ¿por qué mencionar esto? porque lo que pasa es que cuando se une un río secundario con otro río secundario a esto se le va a conocer como confluencia la confluencia confluencia de ríos o confluencia de ríos confluencia o confluencia de ríos debemos de considerar este este punto bastante importante aquí ¿por qué? porque si no fuera por eso ¿ya? en la confluencia confluencia de ríos estos ríos de aquí no se formarían entre sí por eso es importante ¿ya? entonces nuevamente en la confluencia de ríos ejemplo profesor ah pues para formar el Amazonas por ejemplo ¿qué ríos se juntan para formar el Amazonas? ¿alguien sabe? el río Ucayali con el río Magañón por ejemplo entonces se da una confluencia una confluencia son dos ríos secundarios se juntan y forman un río principal pero de repente pues también vamos a encontrar pues la siguiente versión un río secundario viene y alimenta su agua o desemboca en un río principal cuando esto ocurre este río secundario ya a este río secundario al río secundario se le va a conocer por el nombre de afluente ¿y qué significa esto? ¿qué significa de que sea un río afluente? significa de que este río está llevando su caudal sus aguas y los va a alimentar al río principal aumenta su volumen los nutrientes quizás también pero a veces también ocurre de que desde el río principal nace otro río y en este caso es todo lo contrario origina otro río en este caso a estos ríos va a originar un río secundario se le conoce como efluente la efluencia ahí está confluencia afluente afluente o efluencia también ya efluente confluente confluencia afluencia efluencia cualquiera lo tenemos claro entonces cuando un río dos ríos se juntan efluente cuando un río ingresa afluente cuando un río sale efluente ya en otras palabras sería entra y en otros sale y aquí sería segundo ya lo tenemos claro ahí sí confirma por favor confirma ya excelente sí porque es importante chicos como les digo es importante ya que vamos a hablar de hidrografía recordar estos conceptos ¿no? al momento de hablar porque es un concepto que se va a utilizar reiterada muchas veces por eso debemos de conocer ahora sí lo tenemos lo borramos ahora ¿qué más? debemos de considerar ahora lo que estaba hablando en su momento un sistema fluvial un sistema fluvial va a ser un conjunto de ríos un conjunto de ríos que van a confluir que van a ingresar aquí con algunos efluentes confluentes van a ir formando ríos van a ir alimentando a un río principal y de estos pues van a ir formando otros ríos y así recién viene quizás un río secundario de otra confluencia de ahí con otros ríos van formando van formando hasta encontrar o formar otra más importante mira cómo va formando por aquí también hasta que se van juntando y forman un río principal en este ejemplo vamos a encontrar algunas cosas algunas cosas importantes qué cosa vamos a encontrar está un río principal qué cosa vamos a encontrar aquí esto este conjunto de ríos se le conoce como sistema fluvial ¿verdad? ahora a este sistema fluvial conjunto de ríos que se va a ir formando ya hasta formar un río principal va a ubicar un área geográfica determinada repito el sistema fluvial es un conjunto de ríos donde se presenta afluentes afluentes confluentes y el sistema ese es el sistema fluvial y estos van a formar vallas grandes extensiones de vallas ¿sí o no? es más todo lo que va a abarcar vamos a ir sombreando profe ¿por qué? porque es importante sombrear ah ya mira vas a ver algo porque había un término que nosotros habíamos utilizado al comienzo y eran de tres tipos sí exactamente cuenca hemos hablado sobre los tipos de cuenca pero ¿cómo definimos una cuenca? ¿cómo defines una cuenca? es importante determinar eso antes de hablar ¿sí o no? ¿qué es una cuenca? una cuenca va a cumplir dos cosas importantes un sistema fluvial más un área geográfica en este caso nosotros estamos marcando toda el área geográfica que está abarcando este río eso implica también la formación de los grandes vallas entonces marcamos todo esto y podemos encontrar o entender qué cosa es una cuenca de igual manera acá para un lado y para el otro ¿verdad? listo esto vamos estudiantes es la sumatoria de un sistema fluvial un conjunto de ríos más el área geográfica que van a abarcar el área geográfica esto jóvenes ¿qué cosa es? esto es una cuenca y recordamos ¿cuántos tipos de cuenca tenemos? exorreica arreica y endorreica ¿sí? ¿listos? ya sabemos que es una cuenca entonces confirma por favor ¿sí? sí, sí lo tenemos ya excelente borramos entonces muy bien profe y una vertiente ¿qué es una vertiente? si nosotros estamos en el océano pacífico y el conjunto de los ríos que se encuentren aquí sea un sistema fluvial ya que se van a interconectar entre sí para formar otro río y que se decaída de desembocar es decir de un sistema fluvial ¿sí? o quizás simplemente son ríos simples que van a desembocar a unos cerca a unos más lejos otros de mayor recorrido pero al final todos donde llegan a desembocar en un mismo punto ¿sí o no? que sería en este caso del océano pacífico entonces se puede afirmar que como todo desemboca en un mismo lugar que tienen tienen la misma vertiente y en este caso sería del océano pacífico vertiente del océano pacífico ¿me dejo entender? vamos por el otro lado el Amazonas el Amazonas está formado por un conjunto de ríos por un conjunto de ríos ¿sí? pero todo este conjunto de ríos al formar solamente un solo río ¿dónde van a terminar sus aguas? ¿dónde se invocan el Amazonas? ¿en dónde? en el océano Atlántico ah mira entonces podríamos decir que en los ríos de la vertiente bueno de la cuenca del Amazonas pertenecen a la vertiente del Atlántico ¿me dejo entender? profesor y del lago Titicaca a milagres la mayoría de sufrir donde se moca en el lago Titicaca muy bien podríamos decir que la mayoría presenta una vertiente del lago Titicaca pero como predomina ahí ¿qué cosa? la forma está rodeado entre cordilleras una zona de agua en el medio una zona de gran extensión y este conjunto se le conoce como la olla por eso se le conoce como la olla Titicaca ¿sí? ahora ya sabemos que es una vertiente entonces ¿ya tenemos una idea de qué cosa es una olla? ¿sí? confirma por favor recuerda cuando todos los ríos desembocan en un mismo punto significa que todos tienen la misma vertiente ¿lo tenemos claro ahí? y la vertiente asume la denominación del punto donde llega a desembocar por eso hablamos de la vertiente del pacífico de la vertiente del atlántico y de la vertiente de la olla Titicaca ¿sí? que solo Alexander nada más muy bien Alexander ¿sí? ¿alguien más? ¿sí? ¿quedó todo claro? genial excelente borramos ahora sí vamos a dejar de compartir y vamos a compartir con teoría hidrografía peruana los ríos del Perú para esto debemos entender que en nuestro territorio existen tres vertientes importantes la vertiente hidrográfica del pacífico la vertiente hidrográfica del atlántico o también conocida como cuenca del amazonas y la olla hidrográfica podemos observar podemos observar aquí las tres vertientes y de aquí podemos mencionar varias cosas mira solo en las características nada más y lo vamos a mencionar y lo vamos a mencionar en la vertiente del pacífico ¿qué vamos a decir nosotros de la vertiente del pacífico? primero ellos presentan un origen ¿cuál es el origen de la vertiente del pacífico? cordillera de los andes occidentales peruanos ya muy bien ¿qué más voy a decir de ellos? hay 53 ríos pero tres son alóctonos ¿qué significa alóctonos? que tienen su origen en otro lugar son ríos internacionales si te percatas en la imagen ahí tenemos al mil uno mil dos y mil tres ¿pero qué ríos son? ese río Sarumía y tumbes el río chila estos tres ríos ¿dónde queda Sarumía? en tumbes ¿dónde queda tumbes? tumbes ¿dónde queda chila? en piura son tres ríos que tienen su su origen en otra cordillera ¿dónde nacen ellos? claro sí la mayoría de estos ríos nacen en la cordillera de los Andes Occidentales peruanos estos tres ríos tienen su origen ¿dónde? en los Andes Occidentales ecuatorianos ¿qué más voy a decir de estos ríos? yo observo nada más mira el lado amarillo ¿cómo son esos ríos? muy bien donde corta longitud para que ustedes puedan entender esto mucho más rápido hazte una idea para los ríos de la vertiente del Pacífico ponte un ejemplo siempre vas a estudiar al río Rima y para la vertiente del Atlántico obvio el Amazonas ¿quién tiene mayor longitud? ¿el Amazonas o el Rima? el Amazonas ¿sí o no? por lo tanto los ríos de la vertiente del Atlántico es decir del Amazonas presentan mayor longitud ¿qué deduzco? que los ríos de la vertiente del Pacífico son de corta longitud ahora te pregunto ¿yo puedo navegar en el río Rima? no por eso voy a decir que la mayoría de estos ríos son son navegados son navegados ¿qué más voy a decir? ¿estos ríos forman meandros o no forman meandros? ¿qué es meandro? profesor y me olvidé la curvatura de un río cuando va a desempeñar ¿sí? la curvatura de un río sobre corría ¿lo tenemos? un meandro la río Rima ¿tiene meandros? no, ¿verdad? entonces vamos a decir no forman meandros muy bien ¿qué más? ¿qué más voy a decir por acá? ah estos ríos no son navegables no forman meandros son de corta longitud la hemos colocado ahí ¿cuál es la dirección que asumen estos ríos? de este a o este entonces vamos a decir dirección o este ¿qué más? estos ríos como río Rima son caudalosos o torrentosos ¿saben qué son torrentosos? cuando el río viene a gran velocidad ¿no? con la fuerte pendiente ¿cómo son estos ríos? si no son navegables son caudalosos por lo tanto estos ríos ¿cómo son? torrentosos ahora con respecto a su desembocadura ¿qué tipo de desembocadura presenta la mayoría de estos ríos? fíjate fíjate ahí ¿qué tipo? ¿qué tipo? desembocadura es tu área de un solo canal ¿te acuerdas? de un solo canal nada más nada menos desembocadura ¿ya? ¿qué más voy a decir? ¿qué más voy a decir? de estos ríos a ver corta longitud no son navegables no forman meandros de este a oeste son torrentosos ¿qué tipo de régimen presentará? ¿qué tipo de régimen presentará chicos? acuérdate siempre de de río acuérdate siempre de río este rima el río rima ¿qué tipo de desembocadura es? vamos ¿qué tipo de desembocadura es el río rima? ¿alguien? ¿nadie? ¿no? muy bien el río rima presenta un tipo de desembocadura estuario por lo tanto la mayoría la mayoría de estos ríos la mayoría de estos ríos son estuarios pero su cantidad de caudal de agua ¿varía o no varía? varía sí o no por eso vamos a hacer el régimen irregular ¿listo? ahora con respecto al litoral van a formar valles ¿sí? y los valles que forman con respecto al litoral son valles transversales al litoral o longitudinales al litoral transversales transversales al litoral 90 grados 90 grados ¿sí? muy bien ¿qué más puedo decir? a ver no son alegables no forman meandros dirección de este oeste son torrentosos desembocadura estuaria régimen irregular forma ¿qué tipo de cuenca formarán estos ríos? el río rima ¿qué tipo de cuenca es? endorreica arreica exorreica ¿qué tipo de cuenca es el río rima? muy bien muy bien muy bien es una cuenca exorreica en el caso de la mayoría ¿no? exorreica pero también hay presencia de algunos ríos arreicos arreicos ¿ya? muy bien ¿qué más puedo decir de estos ríos? he mencionado la forma vamos de arriba ¿cuál es el origen? la cordillera de los andes occidentales peruanos ¿ya? 53 ríos 3 halóctonos corta longitud no son navegables no forman meandros dirección de este oeste son torrentosos por su fuerte pendiente desembocadura estuario son de régimen irregular forman valles transversales del litoral 90 grados presentan una cuenca exorreica y algunos arreicos ¿sí? muy bien esos son los ríos los ríos de la vertiente del pacífico claro que comparados con los ríos de la vertiente del atlántico va a ser completamente diferente ¿sí o no? ¿por qué? porque los ríos de la vertiente del atlántico son de larga longitud si son navegables si forman meandros es prácticamente lo opuesto y vamos a ver hasta aquí vamos a ver ahora la vertiente del atlántico los ríos de la vertiente del atlántico ¿listos? ¿qué tenemos acá? todo lo contrario cuando nosotros hablamos sobre el origen el origen de estos ríos el origen ellos van a nacer de dos nudos nacer del nudo de Vilcanota y el nudo de Pasco ¿ya? el nudo de Vilcanota y el nudo de Pasco o el nudo de Pasco que es el primero para que te vayas referenciando y el nudo de Vilcanota Vilcanota ¿ya? ellos nacen de estos dos nudos ¿qué más voy a decir profesor? muy bien comenzamos si uno son cortos la longitud si uno no son navegables estos de acá son navegables bromeando estos de acá forman dirección dirección que sumen es ¿dónde? de oeste a este ¿qué más? son torrentosos muy bien esto es todo lo contrario son ordalosos ¿qué más voy a decir? ¿qué tipo de régimen presenta? régimen regular régimen regular porque mantiene todo el año su volumen ¿qué más? si uno forman valles transversales forman los famosos valles longitudinales valles longitudinales ¿y qué tipo de cuenca será? cuenca nuevamente en este caso sería una cuenca exorreica y endorreica endorreica solo en el caso de que cuando digan Perú ¿ya? solo en ese caso entonces tenemos nudo de pasco nudo de vilcanotas de larga no quito si te percatas joven son prácticamente opuestos ¿no? prácticamente pues ahora alguna que otra ¿qué tipo de desembocadura tiene? estuario mira por ejemplo acá si no hemos mencionado desembocadura estuario sí aunque no lo creas el río amazonas presenta una desembocadura estuario de un solo canal ya ¿qué más qué más vamos a tener? a ver por ahí me decía disculpe profe ¿podría repetir que es un meandro? mencionan por ahí ya un meandro vendría a ser la cuando el río empieza a desembocar empieza a hacer su recorrido de esta manera esta forma serpenteal del río como si fuera un bucle eso es un meandro ¿ya? eso es un meandro tranquilo ¿listo? muy bien y pasamos por último punto ojo que estamos ahorita hablando de la parte de característica de cada uno la olla del típico muy bien ¿qué cosa o cuáles son las características si partimos desde el océano pacífico? vamos a encontrar las siguientes características estos ríos nacen o sea el origen de estos ríos ¿ya? de dos cordilleras principales nacen de la cordillera la cordillera volcánica y la cordillera la vallera estas dos cordilleras son las principales y ahora mira las características ¿sabes? cota longitud no son navegables longitud no son navegables ¿qué más voy a decir de estos ríos? ya los conoce ya no son navegables no son navegables son torretosos ¿te das cuenta si o no? régimen irregular ¿qué pasa si hablo de la cuenta? venca endorreica ¿y no te se recuerda de esas características? a la de la vertiente del pacífico ¿sabes? a mira corta longitud no son navegables no son torretosos ¿qué tipo de dirección tendrá? radial ¿por qué? porque todos van a desembocar en un mismo punto en este caso sería el lago títica acción entonces en la gráfica final terminaría todo eso de esa manera hasta aquí estamos hablando solo de las características de los ríos profesor pero es mentira que en la perdiente del pacífico hay sus exenciones claro yo sé que existe un río que tiene esa abocadura en delta por ejemplo yo sé que existe otros ríos por ejemplo que son irregulares son cordalosos anuales también hay excepciones claro pero en su regla general estas vendrían las características principales de cada hasta aquí alguna pregunta porque lo que viene a continuación ya solamente son ríos data aprovecha vamos dirección en lo que es la dirección de la olla del titicata es dirección radial porque todos los ríos desembocan en el mismo punto que vendría a ser el mismo lado ¿sí? muy bien alguien más otra pregunta chicos aprovechen chicos no tengan miedo aprovechen que estamos de forma virtual tienes el chat ahí tú puedes aprovechar y preguntar a veces aquellas cosas que quizás te ha quedado antes ¿no? si lo has leído ¿has leído otra cosa Max? todo ok ¿listo? lo tenemos ahí claro ah muy bien por ahí dice todo claro profesor muy bien excelente listo entonces lo voy a borrar ¿has tomado una captura? ahí está ahí va vamos profesor podría aclararme un poco sobre lo endorreico por favor claro las cuencas endorreicas significan que estos ríos sus aguas de los ríos no van a terminar en el mar sino terminan dentro del mismo continente ¿dónde desemboca? en un lago o en otro río ¿ya? en el caso de la olla del Titicata todos los ríos que nacen ahí en las cordilleras altas van a caer y van a terminar ¿en dónde? en el mismo lago Titicata a ese tipo de ríos se le conoce como ríos endorreicos endo dentro del continente exo fuera ríos que salen al mar arreicos que se detuvieron se secaron por X motivo sí o se filtraron muy bien ¿alguien más? ¿alguna pregunta? ¿todo claro? y así quedó todo claro tómale la captura por favor tomado la captura confirmame por favor sí cinco cuatro tres dos uno listo gracias Alondra comparte ahí la fotito vamos a borrar borrar listo mira continuamos característica de los ríos de la vertiente del pacífico bueno del Perú ya lo hemos mencionado pero acá te voy a dar algunos ejemplos rápidos por ejemplo las características del pacífico del Amazonas del Titicaca nacen cadenas occidentales lo hemos mencionado del Amazonas el Nudo de Pasco y Vilcanota tenemos por aquí la olla del Titicaca la corriguera volcánica y Carabaya el curso pacífico de corta longitud Amazonas de larga longitud o ya Titicaca de corta longitud caudal la vertiente del pacífico no son caudalosos son torrentosos te acuerdas vertiente del Amazonas caudalosos no caudalosos régimen irregular en el pacífico a regular en el Amazonas pacífico torrente son torrentosos grandes velocidades por eso se practica rápido la vertiente del Amazonas no son torrentosos hoy el Titicaca no son torrentosos cuenca exorreica del pacífico Amazonas exorreica también o endorreica si solo hablan del Perú endorreica en el caso de la olla del Titicaca desembocadura del océano pacífico obvio pacífico Atlántico Amazonas y la olla del Titicaca en el mismo lago del Titicaca algunas informaciones básicas de los ríos que son datos notables vamos aquí el río más largo de la vertiente del pacífico es el río Tambo de la vertiente del Atlántico Ucayali y de la olla del Titicaca de Cerranes el río Tambo donde está en Arequipa el río más contaminado en la vertiente del pacífico es Osmore Osmore por cierto es el más contaminado pero por el ave minero porque si hablamos de contaminación por el ave urbana eso sería Rima ¿dónde quedamos More? Quegua Mantaro más contaminado uso minero también zonas industriales de mayor uso poblacional hoy el Titicaca Ramos más contaminado más caudaloso el río Santa en la vertiente del pacífico el Amazonas el mismo Amazonas y en la olla del Titicaca de Ramos más hidroenergético se utiliza bastante pues para lo que es la utilización de energías centrales hidroeléctricas en este caso se considera el río Rima y acá el río Rima tiene cinco centrales hidroeléctricas el más importante de ellos es Winco hoy el Amazonas el río Montaro porque ahí también se encuentra una central hidroeléctrica el más importante del Perú la central hidroeléctrica más extensa que tiene el Perú que sería la central hidroeléctrica de Santiago Antunes de Mayono treinta por ciento de energía nacional por otro lado tenemos a Ramos hoy el Titicaca en el caso del pacífico el más interdepartamental en este caso tenemos a Río Tambo en Arequil bueno que va a cruzar más departamentos son dos tres departamentos hoy el Amazonas o la vertiente del Atlántico Maraño es el más interdepartamental este va a cruzar Ancash La Libertad Huánuco Cajamarca Amazonas Loreto seis repito Ancash La Libertad Huánuco Cajamarca Amazonas Loreto por eso es el más interdepartamental Río Fronterizos en el pacífico tenemos el río Sarumilla por el norte en este caso sería con Ecuador Tumbes claro que también nace el Ecuador y Chira Piura que también nace el Ecuador en este caso esos ríos que son alóctones ¿cuáles los ríos de la vertiente del pacífico presentan mayor cauce mayor extinción de cauce ojo tenemos al río Majes ubicado en Arequipa en el Amazonas tenemos ríos fronterizos como río Napo río Putumayo río Yabarí el río Napo más que Napo es Putumayo y Yabarí Putumayo con río limítrofe con con Colombia y el río Yabarí un río limítrofe con Brasil y en río fronterizos en la olla del Titicaca tenemos a dos sería el río Suches que es el primero y el mismo río de Zaguadero que es el único afluente mayor cuenca ya hemos mencionado Majes el Ucayali por su grave extensión en la olla del Amazonas y pues este en la olla del Titicaca es el único Ramis ¿Qué profesor? O sea en la olla del Titicaca solamente tenemos a Ramis no tenemos Alcoata Hilave Carabaya Juan Caner Suches Desaguadero pero Ramis es el que tiene mayor pues punto notable ¿No? Muy bien ¿Listo? ¿Le tomaron captura? Tres dos uno Listo Siguiente Vamos a entrar al río del Pacífico con las características de cada zona ¿Ya? De cada departamento ¿Qué departamento nos encontramos? Bueno vamos Tumbes Piura Tumbes Piura Lambayeque La Libertad Ancash Lima Ica Arequipa Moquegua y Tacna ¿No? En ese orden Muy bien 62 cuencas originales La vertiente occidental es la cadena de Sardinos ya habíamos mencionado una fuente exorreica Caudal sufre notables variaciones por eso tiene un régimen irregular ¿Ya? Muy bien comenzamos curso corto transversal no navegable torrentosos forman valles transversales también lo habíamos mencionado forman cañones en el curso medio claro por el poder erosivo porque son torrentosos tienen un poder energético si uno van a tener un poder erosivo mucho mayor en total son 50 ríos y tiene gran potencial energético muy bien en Tumbes en Tumbes vamos a encontrar el río Sarumía que se va a ser considerado el más boreal de todos nace en los Andes ecuatoriales también se le conoce como Puyango ya en el mismo río Tumbes el Tumbes nace en el Ecuador con el nombre de Puyango desemboca en el océano pacífico es el único río con desembocadura en delta es el único río navegable uno de los únicos ríos navegables es el único río que va a formar estuarios estuarios que significa son canales subacuáticos del río delta del río delta de Tumbes que desemboca en la situación del pacífico es el único río donde se van a formar los manglares los famosos manglares de Tumbes muy bien y encontramos ahí al único cocodrilo del Perú el cocodrilo americano cocodrilo tumbesino o lagarto blanco también va a formar el cañón de Zapaya Piura en Piura vamos a encontrar ahí algo bien curioso uno de los ríos más importantes porque es el río Chira porque el río Chira es el más irregular de todos sin embargo es el más occidental del Perú además se utiliza para formar los reservorios de Poechos y San Lorenzo Poechos y San Lorenzo cabe resaltar que el reservorio de Poechos es el más extenso de la costa norte el río Piura va a formar el valle de mayor producción de limones en el río Piura muy bien tenemos el Lambayeque aquí tenemos al río La Leche ¿te acuerdas que el más contaminado es Osmore ubicado en Moquegua por el área de Minero? bueno pues si el más contaminado es Osmore el menos contaminado es la leche sí el río La Leche en Lambayeque por eso la mayoría de estos ríos se utiliza ¿en dónde? en Valles Agrícolas el valle de la leche por ejemplo se va a caracterizar por tener la mayor producción de azúcar de caña de azúcar tenemos ahí al río Chancay el río Chancay con esas aguas se forma el reservorio el reservorio de Tinajones el reservorio de Tinajones ¿ya? y también encontramos pues ahí la misma central hidroeléctrica de Carhuacero fue pregunta de exámenes misiones tenemos el reservorio de Tinajones y la misma central hidroeléctrica que utiliza las aguas de río Chancay ¿no? la central hidroeléctrica de Carhuacero Carhuacero la libertad tenemos el río Jequetepeque Jequetepeque primer productor de arroz se forma el valle de primera producción de arroz también esas aguas se utilizan para el reservorio de Gallito Ciego Gallito Ciego ¿ya? y también la central hidroeléctrica del mismo nombre Gallito Ciego reservorio y central hidroeléctrica Gallito Ciego ¿con qué río? con el río Jequetepeque que forma el valle de mayor producción de arroz ya de arroz tenemos a Chicama Chicama si por ahí Jequetepeque es el arroz Chicama vendría a ser el azúcar ya primer productor de caña de azúcar y esta de acá va a pasar por la ciudad de Trujillo Virú primer productor de espárragos y Chao el primer productor de tomate ¿verdad? y en Lima tenemos a Mala primer productor de manzanas Ancash hermosa ciudad el río más destacado más conocido de todos es el río Santa el río Santa este río Santa ¿ya? es el más caudaloso pero en promedio normal porque el más caudaloso normal es en tumbes forma el callejón de Huaylas porque va a formar el cañón del pato ¿sí? se utiliza para la central hidroeléctrica de Huayanca de Huayanca ¿sí? y también también estas aguas se utilizan para las irrigaciones dos irrigaciones principales las irrigaciones de Chavimochi y las irrigaciones de Chinecas ¿correcto? Chavimochi y Chinecas ambos 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 canales de irrigación utilizan las aguas del río Santa ya no te olvides que Chinecas es en Ancash Chavimochi la libertad también en Ancash vamos a encontrar otros ríos como lo que es la Cramarca Almepeña en Lima 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 la hermosa Lima el río Fortaleza Fortaleza pasa por Buaramonga bueno Pativirca tenemos la central hidroeléctrica de Cagua el río Supe muy importante la Ciudadela de Caral pregunta de examen de emisión ¿cuál es el río de Lima que cruza la Ciudadela de Caral? Plum la respuesta es el río Supe Guaura ya el río Guaura el río Chillon y como no mencionar pues al río sonoro el río que habla ¿no? el río Rima el río Rima nace en el nevado de Ticlio Anticona ¿no? y presenta un afluente su principal afluente ¿quién es? el afluente Santa Eulalia y en su recorrido desde el inicio hasta la parte final en la parte alta como tiene un gran poderero pertenecer a la parte costera va a erosionar un cañón conocido como el cañón del infiernillo ¿ya? aquí encontramos cinco centrales hidroeléctricas ¿ya? eh estas centrales hidroeléctricas son Barba Blanca Winko que es el más importante Pablo Bonner Guampaní Pablo Bonner ahí está y Moyopampa y Moyopampa en el caso que te pregunten ¿cuáles los ríos que presentan mayor cantidad de centrales hidroeléctricas no yo sabes si se rima muy bien tenemos otro el río Lurín el río Chilca el río Mala ya habíamos mencionado ¿no? un gran productor de manzanas varias funciones de manzanas Cañete ¿ya? Pitimín el río Ica tenemos el río Chincha el río Pisco el río Ica con la misma denominación por las altas temperaturas esa zona ese río es el más arreico ¿qué quiere decir arreico? que se para filtrando huevo evaporando sus aguas también forma el baile de mayor producción de Bip que es de la uva y de alcohol algodón tanguis en cantidad porque el tanguis Pima el algodón Pima lo encontramos en Pior en Nueva York en Arequipa en Arequipa vamos a encontrar el río Acari Yauca Chaparra Ático Cadabrillo Ocoña el río Ocoña va a formar el caño uno de los el cañón más profundo del Perú que sería el cañón de Cotahuasca en el mismo Arequipa vamos a encontrar el río Majes 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 va a ser el río que presenta la mayor cuenca y también Majes ya forma el cañón más profundo del mundo que es el cañón de Colca y también tenemos acá la represa de Condorama del Condorama ya tenemos también en Arequipa el río Chilivitor ya se le conoce como Chilivitor el cual va a utilizar se utilizan las aguas de este río para la formación de las centrales hidroeléctricas como la central hidroeléctrica de Charcani 5 utiliza las aguas del río Chilivitor para qué profesor para regar las pampas de la jovia pampas de la jovia ya también el río Tambo es el más largo de la vertiente y el más interdepartamental Moquegua habíamos mencionado el río Osmore que es el más contaminado por el minero y valle de mayor producción de olivo olivo y por último Tacna tenemos el río Locumba la central hidroeléctrica de Haricota tenemos las las llamas Reservorio de Condopico y el río Caplina que es el que se encuentra más al sur pasa por la ciudad de Tacna siendo el más austral del Perú pasamos con la cuenca de las mazones muy bien un conjunto de ríos que se van a formar entre sí para formar un río principal muy bien curso de extensión longitud navegables habíamos mencionado que era casi todo lo contrario al al océano pacífico si uno son navegables otros son navegables si uno no es este arreicos son caudalosos irregulares caudalosos régimen regular torrentosos pero estos ríos de acá son todo lo contrario son caudalosos cuenca endorreica en el Perú exorreica en Sudamérica un gran potencial hidroeléctrico tenemos ahí a Lucayali que se formó del tambo con el Urubamba el río más boreal Putumayo interdepartamental y habíamos mencionado la libertad de 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 la libertad el más uso industrial y poblacional el mantaro más contaminado del Perú mantaro y habíamos mencionado ahí forma más pongos marañón destacan los pungos de mancericha porque el mancericha es el pungo más de mayor extensión más extensión en el Perú y más bobiado uso energético minero porque es contaminado es el mismo río mantaro muy bien y de gran potencial energético marañón ¿por qué? porque el río marañón erosiona mayor cantidad de pungos y al erosionar mayor cantidad de pungos tiene un gran poder erosivo y se puede utilizar eso para la utilización o la instalación de centrales hidroeléctricas valle forma el valle más amplio pregunta de San Marcos y la pregunta fue así ¿no? forma el valle de mayor extensión de ropa a ropa sabemos que se hace referencia ¿a quién? al guayaba el más interandino como tal es el mantaro el que presenta mayor canal fluvial más extenso es decir el de mayor extensión de nuestro país adivinen quién es es el ucayali el segundo después de ucayali es marañón y aquellos que tienen la afluente de mayor extensión pero en nuestro territorio peruano ¿ya? porque si no si hablamos de todo el río Amazonas sería río Madeira pero solamente estamos hablando de nuestro territorio peruano en este caso solo sería una afluente del mismo río Amazonas que sería pues el río Nau muy bien y justo ahí dicen ¿no? principal afluente del Amazonas en Sudamérica Madeira muy bien tenemos límite con Colombia Putumayo con Brasil y Abarí de ahí tenemos algunos puertos Atalaya ucayali por ahí algunos que han sido relacionados uno por Goyaga otro por Ucayali Urubamba también con muy urubamba por el río Urubamba en Meñique y obvio como no mencionaron a la central hidroeléctrica de Machu Picchu formada por el río Urubamba cuando ustedes viajen a Cusco si o si van a pasar por ahí y van a ver donde está el río Urubamba y su central hidroeléctrica el río Ucayali fue formado por el Urubamba con Tambo el río Tambo con PNN el río Chanchamayo va a formar el PNN curso más remoto del Amazonas la Purima como río el río N se formaba el río Montalegio Purima el principal afluente del maraño es el Guayaga el principal afluente del Guayaga es Mayo que es otro río más chiquito la olla el Titicaca bueno aquí voy a aprovechar para para mencionarte lo siguiente mira en el límite tenemos acá un río este río que acabo de marcar es el río Susha y el río Susha es un río limítrofe este río que ves acá que está saliendo este río es Aguadero por eso estos ríos el río Susha y el río Desaguadero son ríos fronterizos en el territorio peruano tenemos tres islas importantes la isla de Soto Taquile y Anantani en el caso de de Bolivia que sería el sector de Bolivia tenemos la isla del sol y la isla de la luna ¿che? ahora por aquí vamos a tener otro río importantísimo es el río Coata Coata y el río Coata es de mayor uso poblacional de mayor uso poblacional ¿ya? tenemos el río Hilaver pero acá mira el río Ramis ahí está y en el norte tenemos el río un lago que se le conoce como el lago Arapa aquí está ese punto blanco indica pues la existencia de otro río que nace con el nombre de Putina pero luego se cambia a Huancane ¿listos? eso es con la vía artística profesor ¿pero qué me pueden preguntar de aquí? ah mira los principales ríos Aguadero Sucha Rami Coata hasta el mismo lago Arapa en el norte principales islas pertenecientes a cada lugar listo ¿algunos datos? muy bien ríos cuincas trece cortos no navegables de dirección por ahí si en una alguien preguntó era radial centrípeta ¿no? hace un solo punto nacimientos nacen de la corrillera Carabaya Volcánica Vilcanota Barrosa nosotros habíamos hablado sobre eso no son caudalosos son de régimen irregular forman un conjunto de ríos de forma radial que va a desembocar en el mismo en el mismo lago de Titicaca ¿ya? el más extenso de todos acá no está bien el más extenso de todos es el río Ramis el más pecuario uso pecuario uso uso digamos así este Ramis uso minero Ramis contamina muere uso poblacional el río Coata y cruza Juliaca el mismo Coata ¿no? ¿cuál sería el de más uso energético industrial? poblacional porque es que la población necesita energía por eso hay una central hidroeléctrica que va a bastantes de ellos ¿no? entonces por eso va a ser considerado el más energético Coata más uso agrícola el río Maule que es un afluente de afluentes y sirve de potencial límite ¿con quién? con Bolivia Sush Sush cuenca más ancha es el río y la muy bien ahora como ya pita una subcuenca llamada la subcuenca de madre de Dios y en la subcuenca de madre de Dios está el río del pacífico está la del atlántico la del lago de Iticaca pero hay una chiquita nada más ahí como la subcuenca de río Amazonas en este caso por ejemplo también conocido como de la cuenta de río Amarumayo que la otra denominación apúntalo ahí Amarumayo río madre de Dios o Amarumayo ya entre los principales ríos que vamos a encontrar aquí va a ser el más extenso y caudaloso el mismo río madre el segundo más extenso es el río Las Piedras es el más oriental punto extremo más oriental del Perú cual vendría a ser ¿te acuerdas? norte, sur este y oeste estamos hablando de madre de Dios el río Gier con más madre de Dios en el oriente perdón en el oriente con más alimentos auríferos mira, auríferos es decir, de oro y Nambari uno de los principales afluentes del mismo Amarumayo del mismo río madre de Dios ¿cuál es la importancia de los ríos? ahora que conocemos casi las características la mayoría de los ríos ¿cuál es su importancia? generan energía si no hemos visto por la ubicación de centrales hidroeléctricas y me he dado cuenta que hay más centrales hidroeléctricas en la vertiente del Pacífico profesor que en la vertiente del Atlántico claro, eso es por el acceso por el acceso que se tiene de una zona hacia otra vías de comunicación también ¿qué más? obras de irrigación también se realizan para las obras de irrigación claro bien un buen ejemplo de eso es el que mencionamos de las el río Santa de la central hidroeléctrica de las zonas de irrigación de chalimoche de chalimoche y chinecas ya por eso se utiliza para las obras de irrigación uso industrial como lo mencionaba ahí tenemos a Río Mico Maltaro considerado como el más contaminado del Perú ¿no? y los recursos ideológicos ¿no? los recursos de peces ¿no? que se puede dar en las zonas ¿cuál es el problema relacionado con las aguas que tienen hoy ahora ¿no? la destrucción de fuentes de desagua claro obvio la tala por un lado la contaminación de ríos lagos y los reglaves mineros y también los reglaves urbanos ¿no? los reglaves urbanos sobre desagua ¿no? la falta de conciencia de la ahorra de agua ¿no? en la población en este caso tenemos aquí una institución encargada pues de velar y tener toda la la información necesaria en nuestro territorio en este caso sería ANA ANA que significa Autoridad Nacional de las Aguas ¿no? entonces es ¿qué cosa es esta autoridad de la ANA? es una organización encargada de realizar ciertas acciones necesarias para que sea mejor aprovechamiento multisectorial y sostenible en los recursos hídricos mira es tal cual está en el documento ¿no? entonces esta institución se encarga ¿de qué? de revisar las acciones necesarias para el aprovechamiento sostenible de todo ese río pero también tenemos al otro ¿no? que es el Programa Nacional de Medio Fue de Cucas Hidrográficas y Conservación del Suelo este de aquí fue establecido en 1981 ¿ya? todavía sigue pendiente ¿no? todavía sigue fijándose ¿cuál es el detalle de esto? es que permite generar y validar propuestas técnicas ¿para qué? para el mejor uso de los suelos y también el mejor uso de las aguas algunos lagos y lagunas de nuestro territorio el tipo ¿qué tipo de agua tenemos? tenemos aguas lénticas ¿qué significa lénticas? el lago van a ser ubicados la mayoría ¿en dónde? en una depresión una depresión claro ¿y qué cosas son una depresión? te acuerdas de una zona de hundimiento ¿sí o no? entonces en nuestro país existen algo de 12.201 lagunas de las cuales las más comunes son las del régimen glacial muy bien otro dato se ubica entre el Perú y Bolivia el lago Titicaca a 3.809 metros sobre el nivel medio del mar una extensión 8.300 kilómetros cuadrados pero el de Perú es 4.996 kilómetros cuadrados es el lago más extenso del Perú lago navegable más alto del mundo y es de tipo tectónico muy bien listo terminamos con los ríos de la vertiente del bueno de la olla Titicaca y con algunas características y lagos en el Perú muy bien chicos entonces eso sería todo eso sería todo sobre las vertientes ya hemos hablado sobre la vertiente del Pacífico la vertiente del Atlántico la olla de Titicaca las características que van a tener estos estos ríos que es muy importante porque si no si no manejamos las características no vamos a tener a poder comprenderlo por eso para mí fue importante comenzar primero con la característica de los tres para poder compararlo para poder observarlo y recién permitirme puedes ingresar con la lista de cada uno muy bien entonces chicos hasta este punto terminamos espero que se haya entendido muy bien todo quedó bien por ahí alguna duda alguna pregunta por el momento muy bien nadie entonces muy bien listo quedó entonces listo chicos muchas gracias entonces gracias por eso Samantha lo máximo nos quedamos hasta ahí sigan repasando chicos hay bastantes datos que tenemos que leer y lo importante que hemos ido poco a poco como siempre paso a paso para poder entender el tema tenemos que agarrar ciertos conceptos uno por uno uno por uno muy bien muchas gracias gracias listo chicos hasta ahí terminamos